Chavales, queréis generar pavos totalmente gratis, skins, tarjetas de PSN y mil cosas más Pues pasaros por aquí abajo que la tenéis en la primera línea de la descripción Y suscribiros a todos los canales que os salen de requisitos Y dicho todo esto, dentro vídeo ¿Qué pasa chavales? ¿Cómo estáis? Yo este es un nuevo vídeo de Fortnite Hoy os traigo un vídeo de salvar al mundo Y bueno, antes de nada deciros que todo el mundo que me ponga en la tienda de Fortnite Con mi código de creador que es este que estáis viendo aquí en pantalla es Vertox Tendrá una recompensa si llegamos a 500 seguidores Y bueno gente, quiero decir es muy importante que un saludo a... A estos son chavales que me van a mandar capturas Y que todo el mundo que compre con mi código de creador Que no dudes en mandarme capturas ya sea por Twitter o por Instagram Y dicho todo esto, dentro vídeo ¿Quieres ayudarme como creador de contenido? Pues dirígete a la tienda, dale al cuadrado y pon código Berto Si lo haces mandarme capturas por Twitter o por Instagram Y te daré RT, favorito, me gusta y todo lo que tú quieras Y dicho todo esto, dentro vídeo Buenas, hola Hola He visto que tradeas Me he metido por el grupo porque he visto que tradeas ¿Es verdad eso o no? Sí, sí, sí Pero... ¿Cuántos años tienes? Tengo tres ¿Tres? Sí ¿Tres años? Sí, sí ¿Y tu padre te dejan jugar? Sí, sí Vale pues, quiero tradear armas Bueno, yo supongo que tú no seas de Scammer porque he de tres añitos ¿Qué es esto? ¿Tradeamos entonces? Sí, sí, pero ¿qué es Scammer? ¿Scammer? ¿No se habla que es Scammer? Pues no, mejor que no lo sepas Es gente mala, gente mala ¿Como el coco o más o menos? Sí, sí, sí Como el coco Como el coco Igual, igual Incluso peor, eh Incluso peor de la gente No llores Pero porque vais a llorar, tío Vamos, venga Vamos a tradear Si quieres Sí, viene el coco Va, tradeamos Aquí, en esta Sí, yo Yo no voy aquí Aquí, así me pican Vale, pues A ver, pero Como te he visto Padrito Eh, dame permiso Sin líder, ¿vale? Vale, dale Permisote, vale Permiso Mi líder es mi mamá Ella es la que manda a mi casa No, no Me tienes que dar líder Porque me puedes echar Ah, vale, vale Vamos Entonces Busco un arma Apenas, nada Linda y buena Eh, ¿tienes 130? ¿Oye? No sabes lo que son 130 Armas 130 De poderes 130 ¿Tienes o no? Tengo unas armas Que me desaparecen 130 en un registro ¿Cómo, cómo, cómo? Esa aparece un ratito Y dice 130 Esa Sí, son rayitos Y te ponen las 130 Esa, esa, esa Esa, esa Esa, esa Ah, no sé Sí, sí Tienen todo Naranado Esa, esas cositas Porque luego hay gente Porque luego hay gente Que te puede Que te puede hacer eso ¿Sabes? No No No, no, no No puedo Porque Ah, sí, vale Y yo Esa 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 Vale, pues yo te puedo dar Por ella La ligera De mercurio Y la Blaster Si quieres Pero No veo ¿En esta ¿En esta no? ¿En esta? No, en la Sí, sí No veo Ok, ok De besote Esta y esta ¿Vale? Esta ya Quiero ver bien Esa 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 Sí, sí Hasta en la otra ¿Estás? A ver Espera, espera Que estoy echando Estas editando ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Estoy editando la pared Ah, no, no Te está rotando No, no, no Te estoy emocionando Este lo dijo Porque Está Malo Mi Manto ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Dime, cuéntame, bebé No, es que Mi mando está malo Porque Porque Me enojé Y lo pide Entonces Pero ¿Cómo no te pueden dejar Tus padres jugar con tres añitos? Eh Porque Porque No saben Bueno, va ¿Te lo habíamos ya o qué? Me ve Dime cómo te llamas Para ponerte nombre Eh Yo me llamo Juancito ¿Francisco? Panchito ¿Panchito? Sí, sí ¿Eugenio? No ¿El Trudy? No Vale, vale, vale Panchito Dime dónde Dime en qué lado Allá Allá En esa esquina Allá Esta Vale Ay, pero ¿por qué se me buquea? ¿Sabes cómo arreglar el bug? Yo deje Que bug Bueno Voy Esas dos he dicho Vale Ya ¿Pero qué haces? ¿Pero qué haces? ¿Pero qué haces? ¿Qué haces, tío? ¿Pero tú no eres un bebé de tres años? ¿Pero cómo puedes ser un bebé de tres años? ¿Skamer? ¿De verdad? Me lo ha enseñado a mi hermanito ¿Sabes qué? Le voy a decir a tus... Voy a hablar con tus padres No, no te conoces Tengo un arma de rayos Puedo disparar Eh, no, estate quieto Vale Traéame totalmente legal Devuélveme mis armas Te doy una opción O traéamos normal O llamo a tus papas No, no te amo Que me van a regañar Me lo pecan Vamos a traer aquí, ¿vale? Si te parece Vale, vale Tus armas Eh, lo hago así, ¿vale? Lo hago así Y ya está Eh, ponte allí, ponte allí Es que, aquí se ve bonito Porque se ve el cielo Pues ya no sabe ver bonito Ya no sabe ver bonito Es una base Que vas a usar tú Para tradear totalmente legal Esto Va así Y así Porque no quiero que se haces a Kamer, ¿vale? Aquí, como ves, no puedes saltar Ni nada, ¿vale? Vale Eh, quiero recuperar mis armas Eh, suéltame aquí a la izquierda Tus armas, ¿ok? Ahí, a la izquierda las armas Ah, sí ¿Qué armas me saltan? Ah, pero todas Me saltan todas Es Kamer, tío Si tienes un montón Sí, ponte allí a la derecha, ¿vale? Ponte ahí Sí, sí, ahí Ahí Ay, 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 ay Ay, qué rico Ay Ese te pasa por ser un bebé Que se hace pasar por un chaval de tres años O sea, ¿cuántos años tienes tú, de verdad? Seguro que tienes tres Sí, pero... Esa es una lección para que no la hagas cuando seas más mayor, ¿vale? Vale, vale, pero te voy a terminar, por favor Y lo que vas a hacer, vas a llamar a tus papis Yo creo que va a ser lo mejor Porque es G Y te van a quitar la play No se puede hacer como eres tú No, no, no No, no, no te voy a dar ningunas armas Te las tienes que Radear legalmente con la gente Ah, es que me ha dado más gente, ¿no? Seguro No, no, sí, sí Bueno, no Bueno, sí, pero Pero no, no Pero no llame, no llame, por favor No te las voy a quitar Yo soy legado, ¿vale? No, no, no llame, no llame No lo llame No lo vaya a llamar, no lo vaya a llamar Pero tus armas me las voy a quitar, ¿vale? Para que aprendas la lección No, pero con eso No, no, no Por favor Para que aprendas la lección, tío Esto es así, bebé Panchito, tío Eugenio Tienes que aprender No, no, pero ¿Francisco? ¿Francisco? ¿Quién es tu padre? Es que Mi padre Se llama Roberto 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 ¿Totototototot? ¿O Roberto? No, ese no, ese no ¿El Roberto es el del vídeo? No, no, no ¿El del vídeo es el que sale bailando? No ¿Tu padre, o sea, no es famoso? No, 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 no Es famoso Vale ¿Y tu madre? Mi madre se llama Se llama No lo sabes ni tú, tío Bebé Sí, sí Sí, se llama Es que Tiene varios nombres Se llama Luisa Fernanda Ah, Luisa Fernanda Vale ¿Y tu hermano? Entonces Mi hermano Es el mayor Se llama Se llama David David ¿Y tu hermano es famoso o algo? No, no Y Ah, pensaba Yo pensaba que Digo, a lo mejor eres de familia tal Y por eso con tres años te dejan jugar Bueno, pues Yo la verdad que no te voy a dar las armas, tío No, 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 por favor Es que Es que no sé, tío ¿Sabes lo que dice ¿Has visto Terminator? No, mi padre no me dejan ver Eso, ¿por qué? O sea, no te dejan ver Pero sí que te dejan jugar Pero es que Casi no Aquí solo hay muñequitos No, sí, ya que hay solo muñequitos Pero vayas camines como tú Bueno, pues te voy a decir Una película que Que le gusta mucho O sea, que es muy famosa Es la de Terminator Y él suele decir una frase No sé si sabes cuál es la frase ¿No? Ah, yo la sé, yo la sé ¿Cuál? ¿Cuál es? Dice este Este, este, este Hasta la vista, baby Sí, sí, también dices Ayunar a baby Hasta la vista, baby A ver, repite, repite Hasta la vista, baby Eso, eso Hasta la vista Hasta la vista No No, no No, no No No, no ¡Gracias!